¡Gracias! Pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele. Fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar. Y a perdonar. Gracias, Señor, por darme, Padre, que hoy yo tengo mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado. Y decirle, bendice un favor. Dios es un saludo, yo también lo he notado. Buscando el pan y alimentarnos para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, mi disco y hombre consagrado. No salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas brillando sin olvidarte ni un distante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme, que hoy yo tengo mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de tenerle a mi lado. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de tenerle a mi lado. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de decirle bendición, Padre, que hoy yo tengo mi superhéroe de magnífico ejemplo. ¡Aleluya! ¡Gloria de Jesús! ¡Denle fuerte el aplauso!